Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¡Ayuda a mi hijo! Amén. Padre Daniel, quiero presentarle al Padre Peter Costello. El Padre Daniel viene altamente recomendado como el mejor recluta. ¿Qué te dijo el arzobispo sobre mí? ¿Qué es el mejor exorcista? Lo que no te dijo es que pueden enseñarte las oraciones, pero no es lo que nos separa de los sacerdotes comunes. Tienes que estar dispuesto a arriesgar la vida. Cámbiate de ropa. Pareces sacerdote. Un exorcista no se esconde del mal. Corre hacia él. ¿Sabes de lo que fui testigo? De la personificación de la oscuridad. Este niño necesita ayuda. Y esto en las noticias. Asesinó a su familia. Entonces, ¿qué esperas? Te conozco. Padre Daniel. De mi sueño. Ya casi es hora, Daniel. Ese demonio era el más fuerte que jamás hubiera visto. El mal es más astuto. Necesita un ejército. Y un ejército necesita soldados. Para volverse más y más y más poderoso. Tenemos una cuenta pendiente. Dileron si quercular. ¡Vivela! 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 Gracias por ver el video.